Vamos a hacer un pozole rojo con esta amistad de gallo que nos quedó allí guardada del día de ayer Acuérdense, ay no estés de rejego, hay que darle una trancadita para que se cosa más rápido Y miren, yo voy a hacer pozole huevón con esta lata, este está en menos de 10 minutos Y hoy me lucí con mis greñas tan duras, parezco una diatrevia La primera que tiene que hacer es agarrarse el pollo, le tiene que empezar a hacer la pedicure Porque si no se lo puede tragar uno, una vez que ya lo tiene listo lo tiene que sonrajar a la olla del agua hirviendo Y también le tiene que sonrajar una maceta de ajus y ahí el pescuezo también, yo se lo sonraje Van a decir, ay que es eso, pues ese es el pescuezo del pollo y también se traga Aunque mucha gente no le gusta, pero a mi la verdad si me gusta Es que ya lo tiene listo, ahí le tiene que sonrajar la macetota esta de ajus Y también le tiene que sonrajar un jitomate y un chile verde Y van a decir, porque eso, así écheselo y varía el sabor que le van a sacar el pozole Tranquile un pedazo de cebolla para que le peste los ricos, mi chula Ya tranquile, harta sal, ay ya viene lo mero bueno, el ingrediente estrella Le tiene que poner harto orégano, yo sé que ustedes no lo hacen así Y yo una hojita de laurel también, pero si usted le empieza a sonrajar a su menú del orégano Créame que usted va a quedar encantada de hacer un pozole así al puritito estilo Michoacán Ya, ay se me olvidaba la pata, una vez que ya lo tiene listo Nada más lo va a tapar y lo va a dejar hervir ahí durante 25 horas Porque esta es gallina de rancho y tarda mucho en cocción Nada más empieza a desmenuzar los chiles estos, azacales, todo ese telebrejero que llevan dentro Y una vez que ya lo tiene listo, cuando tenga el agüita sirviendo Los va a sonrajar así el agüita, los tiene que dejar ahí remoja Pues yo no le quité bien las semillas, pero dije, ay así me voy a sonrajar Ya no es necesario quitársela toda Entonces enseguida acá me vine a revisar el pozole Y ahí andaba empezando a hervir la gallina de rancho Dije, ay chiquita ya vas a empezar a hervir Y hay que sonrajarlos a moler con todo Y el quitomate, el chile no se lo vaya a echar Y échale cuatro ajos, aunque digan, ¿por qué tanto ajos? Usted sonraje Una vez que ya lo tiene listo Hay que empezarle a sonrajar A picarte, ahora sigo a pigo A peliscar a ver si es que ya está listo Y soquítenle la maceta de ajos, no se la vaya a dejar Y carguese este, mire, este es pozole huevón Tráigase la lata y empiece a la abrir Y lo tiene que lavar ese pozole Porque a mí no me gusta esta agua que trae ahí adentro Yo la mera, de verdad, yo lo lavo una vez que ya está bien lavadito Entonces enseguida voy y lo sonrajo a la olla Tranquile al pozole, güero Este es pozole, güero, huevón Porque pues uno no trae todo el tiempo ganas de este telebrejero De esto, muévale, muévale Y ya nada más traigase el chilito que le tiene que empezar a sonrajar Y sonrájeselo, me chula Mira nada más, qué chulada Puritito pozole, puritito estilo Saguayo, Michoacán Para que el pozole salga así bien espesito, espesito Sonrájeselo para atrás Y empiece a ameniar y la tápilo otra vez Durante unas veinticinco horas Pues porque la gallina de rancho, ustedes saben que no es muy buena Para coser, sí, y aquí ya me vine Con mis rabanitos echándome una bailadita Dije, báilale, báilale, menolega Y empiece a picotear, a picotear, a picotear Y después de las veinticinco horas que ya estuvo Y el chile también cebolla, ahí están las alas Mira, ahí estaban ya listas para servir Y yo me sonrajé una pata y el pescuezo porque a mí la mera Verdad me gusta mucho Aquí la voy a empezar a acompañar, le voy a echar a harto repollo Van a decir, ni que fuera coneja Pues así aunque no sea coneja, mi chula Y échale hasta cebolla para que le pesten los cicos Y échale jitomate, sí, jitomate Así como lo oye, échale sus rabanitos Y el abocado para que no puede faltar para la piel Pues para que se le vea bonita la piel Échale, Valentina Yo no tenía de decir chile del que pica Échale limoncito y una tostadita Y atráncate, chile Le parezco una esposa realizada Aunque no tenga marido Pero así me parezco una esposa realizada Yo le voy a morder a las patas Dice gente que no se las traga Las peretas son buenas para el colágeno Y también el pescuezo para lo que sea Es bueno, pero usted tranquilo Así que si no, también dale No, 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 no